En esta clase estudiaremos el tema de predicción científica o predicción en la ciencia, de la materia de elementos para el estudio de la ciencia y la tecnología. ¿Qué es el método de predicción científica? O también conocido como el método de inducción-deducción. Podríamos decir que es en este método en el que descansa toda la ciencia. En general, la ciencia empieza siempre observando características comunes en muchos fenómenos y mediante un proceso inductivo, generaliza los resultados a la totalidad de los fenómenos estudiados. Habiendo establecido un enunciado general o ley, a partir de esta se pueden derivar todos los casos posibles. En este caso tenemos una deducción. Entonces, básicamente la ciencia se ampara o se basa en este método, que trata de observar ciertas características que poseen un grupo de fenómenos o procesos y ver patrones comunes que tienen estos. Entonces, a partir de esto se pueden hacer enunciados generales que nos digan cómo se comportan los fenómenos en general. Y estos pueden llegar a formar leyes. Posteriormente, cuando tenemos establecido una ley o un enunciado general, a partir de esto podemos saber cómo se va a comportar o cuál va a ser el proceso que se va a derivar de esto. Entonces, en ese caso, partiendo de la ley general y aplicando esta ley a un problema en particular, entonces este proceso se llama deducción. En esta sección se basa en realizar un análisis cualitativo del problema. No vamos a meter tanto número acá, nos interesa más hacer un análisis cualitativo, porque el análisis cuantitativo se realizará en materias posteriores. Vamos a ver un ejemplo del método de inducción-deducción. Por ejemplo, la teoría electromagnética comenzó como un estudio aislado de varios fenómenos, los eléctricos y magnéticos. Se establecieron ecuaciones que describían cada fenómeno por separado, hasta que apareció Maxwell y juntó estas ecuaciones, elaborando una teoría que abarcaba todos los fenómenos, tanto magnéticos como eléctricos. Esa teoría está expresada en las famosas ecuaciones de Maxwell y forma la teoría electromagnética. En esta primera parte tenemos una inducción. Como se puede observar, todo se parte de ciertos fenómenos eléctricos y magnéticos aislados, que incluso diferentes científicos de la época observaron, y posteriormente estas observaciones se unificaron a través de Maxwell en sus ecuaciones. Entonces, básicamente de elementos aislados o de fenómenos aislados, se sacaron las leyes o ecuaciones de Maxwell, en este caso. Entonces, pasamos de varios casos particulares a un enunciado general. Este proceso se llama inducción. Cuando, si queremos estudiar un ejemplo de deducción, podemos ver que una de las deducciones más importantes que se sacaron de las ecuaciones de Maxwell fue la existencia de las llamadas ondas electromagnéticas. En este caso, lo que nos interesa saber es que teníamos la ley, las ecuaciones de Maxwell, en este caso, enunciados generales, y estos se aplicaron a situaciones particulares. Entonces, tenemos un proceso de pasar de algo general a situaciones particulares. A este proceso se le conoce como deducción. Así, la inducción es un tipo de razonamiento que va de lo particular a lo general. Por ejemplo, si decimos lo siguiente, el mango es un árbol que utiliza clorofila. El nance es un árbol que utiliza clorofila. El cedro es un árbol y utiliza clorofila. Por lo tanto, todos los árboles utilizan clorofila. La clorofila es la sustancia, el elemento que le da la tonalidad verde a las hojas de cada uno de los árboles. Entonces, si ustedes observan en este ejemplo muy sencillo, se puede observar que se tenían diferentes clases de árboles, mango, nance, cedro, y todos ellos eran árboles y además utilizaban clorofila. Por lo tanto, a partir de estos casos particulares se pudo deducir que todos los árboles utilizan clorofila. La deducción es un proceso inverso. Es un tipo de razonamiento que parte de enunciados generales y llega a conclusiones de casos particulares. Nosotros, en este curso, vamos a tratar eso. Se nos va a presentar enunciados, leyes o enunciados generales y a partir de ello nosotros vamos a aplicar estos conceptos, este enunciado y vamos a hacer una deducción para llegar a aplicar este enunciado a un caso particular. Por ejemplo, asumamos que la siguiente proposición es verdadera. Proposición 1. Si se desprecia la resistencia del aire y el desplazamiento de un cuerpo es muy pequeño comparado con el radio del planeta, mientras está en caída, o sea, la distancia que recorre dicho cuerpo es pequeña comparado con el tamaño del radio del planeta, entonces todos los cuerpos tienen una aceleración constante hacia abajo, igual a la gravedad en esa región. La gravedad puede variar de región en región, dependiendo sobre todo de la altura a la que nos encontremos o realicemos el experimento, pero se puede tomar un valor estándar de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, entonces esta es nuestra ley con la cual vamos a resolver los siguientes casos particulares. Tenemos el primer caso particular. Ahora se plantean diferentes situaciones para hacer predicciones a partir del enunciado de caída libre, que era el que habíamos estudiado anteriormente. Situación 1. Dos bolas metálicas de 0.5 kg y de 1 kg se sueltan del reposo de 3.1 metros de altura, como se muestra en la figura. Determine que bola llegará al piso primero y desprecie la resistencia del aire. En este caso pues tenemos dos bolas que tienen diferentes masas. Por favor aquí pueden pausar el video y analizar esta situación para posteriormente ver la solución que le vamos a plantear. Pueden hacer una pequeña pausa para intentar ustedes a partir del enunciado anterior de la situación general plantear esta situación particular. Bueno, en este caso si ustedes ya intentaron resolverlo, pues aquí planteamos una solución. En teoría lo que nos preguntan es saber qué bola llegará primero al piso. Entonces, bueno, tenemos, si ponemos un diagrama donde vemos las velocidades y la aceleración que tienen los dos cuerpos, notamos que la bola de 0.5 kg a partir del reposo no tiene una velocidad inicial, o sea, en otras palabras la velocidad inicial es 0, igual a la bola de 1 kg parte del reposo, entonces tienen ambas velocidades iniciales iguales a 0. Además, vemos que ambas están sometidas según el enunciado en la preposición 1 que observábamos, que dice que todo cuerpo en caída libre está sometido únicamente a la aceleración de la gravedad si se desprecia los efectos del viento y si el desplazamiento de este cuerpo es corto comparado con el radio de la Tierra, que era lo que nos dice la preposición 1. Bueno, en este caso podemos observar que, bueno, el desplazamiento tiene que ser corto, ¿verdad? En este caso lo es, y estos están despreciando la velocidad, perdón, los efectos que puede tener el aire en él, en la caída, en este caso. Pues bueno, entonces despreciando esos efectos, únicamente nos quedan que ambos se aceleran a una aceleración de 9.8 ms2, que en este caso es la gravedad de esta región, que estamos asumiendo un valor estándar. Por lo que se puede concluir que si ambas bolas, a pesar que tienen diferentes masas, y como pueden ver en el enunciado en la preposición 1, no nos mencionan que la masa influye en el desplazamiento de un cuerpo, o en la aceleración que éste sufre. Entonces, al diferir únicamente las masas de estos dos cuerpos, se puede concluir que toda la trayectoria es igual, o sea, en otras palabras, que para todos los puntos que se muestran acá, para el mismo tiempo, ellos están recorridos a la misma altura. Entonces, podemos decir que ambas llegan al piso al mismo tiempo, puesto que la única aceleración que interviene en ambos cuerpos es la gravedad, y que es constante para ambos cuerpos, ya que la gravedad no va a depender de la masa. En este caso, o sea, la masa no va a afectar la aceleración que sufran estos cuerpos, en otras palabras. Entonces, pues, ambos se aceleran hacia abajo a una aceleración constante. Por lo tanto, su velocidad para los distintos puntos y tiempos va a ser la misma, y su desplazamiento igual. Por lo tanto, ambas llegan al piso al mismo tiempo, sin importar la masa. Si nosotros ya considerásemos los efectos de viento, por ejemplo, puede hacer que, dependiendo el material, la densidad de cada una de las bolas y su peso, pues, en este caso, estos se vean más afectados o no por la presencia del aire. En este caso, pues, si estamos asumiendo que los efectos son despreciables, pues, se cumple lo que acabamos de decir, que ambos llegan al piso al mismo tiempo. Situación 2. Se lanza verticalmente una bola de un kilogramo hacia arriba con una rapidez inicial de 8.9 metros sobre segundo, la cual alcanza una altura de 4 metros. ¿Qué altura alcanzará otra bola con una masa de 0.5 kilogramos y con la misma rapidez inicial? Desprecie la resistencia del aire. Les dejo unos minutos acá, por favor, pueden pausar el video para que, utilizando la preposición 1, ¿verdad? Analicen este ejemplo y posteriormente vean la solución. Bueno, en este caso tenemos lo siguiente. Tenemos que la bola 1, en este caso la bola inicial, que está a su lado izquierdo, pues, se lanza con una velocidad de 8.9 y también tiene los efectos de una aceleración hacia abajo que la está haciendo que se frene, ¿verdad? A 9.8 metros sobre segundo cuadrado. O sea, está cambiando su velocidad en ese factor constante de 9.8 por segundo, ¿verdad? Bueno, en este caso teníamos la bola de 1 kilogramos. Esta alcanza una altura de 4 metros, como podemos observar. Ahora, se nos pide saber qué altura alcanzará la bola de 0.5 kilogramos. Volviendo a hacer un análisis de las velocidades y aceleraciones que intervienen, tenemos la velocidad inicial, que sigue siendo la misma, o la rapidez inicial. La aceleración de la gravedad, que esta es constante, puesto que el enunciado de la preposición 1 nos dice que es constante para todos los cuerpos. Por lo tanto, la aceleración o la desaceleración que está viendo este cuerpo es la misma, 9.8. Y partiendo de que tiene las mismas velocidades iniciales, la altura que va a alcanzar esta bola también tiene que ser la misma, en este caso de 4 metros. ¿Por qué tiene que ser la misma? Porque el frenado que tiene o la desaceleración que tiene este cuerpo es constante, como me dice el enunciado de la preposición 1. Entonces, yo puedo determinar que estos, pues al tener la misma, estar sometido al mismo campo gravitatorio, con la misma aceleración, y al ser lanzado con la misma rapidez inicial, pues tienen que alcanzar la misma altura. Puesto que el frenado que sienta esta bola, va a depender únicamente de la aceleración de la gravedad, y puesto que es constante para ambos casos, pues la altura que va a alcanzar es la misma. Aquí tenemos un nuevo ejemplo. En este caso, se nos presenta una definición. Esta definición son ciertos conceptos, ¿verdad? Como su nombre lo dice, o definición, que nos va a ayudar a entender un poco el problema. En algunos problemas puede que se nos den, en otros puede que no. En este caso, nos está dando una definición que nos dice, el periodo es el tiempo que tarda el péndulo, en volver a pasar por un punto en el mismo sentido. Si nosotros trazamos la trayectoria, por ejemplo, de este péndulo, si nosotros empezamos a medir el tiempo, cuando este está en la parte central, digamos, de la trayectoria, nosotros observaríamos que este va hacia el lado izquierdo, luego va hacia el lado derecho, y pasaría por el punto donde iniciamos la medición. En este caso, no se ha completado un periodo, porque el periodo, la definición es que pasa por el punto, y en el mismo sentido. Y en este caso, vendría de izquierda a derecha, cuando nosotros empezamos a verlo de derecha a izquierda. Entonces, el péndulo llegaría a su extremo derecho, y posterior pasaría de derecha a izquierda, por el mismo punto, o sea, pasa por el mismo punto, en el mismo sentido, y el tiempo que ha transcurrido, durante esa trayectoria, se le conoce como periodo, en este caso, periodo de oscilación. Bueno, esa es la definición que nos está presentando este problema. La preposición es la siguiente, el periodo de un péndulo simple, para pequeñas amplitudes, o sea, para ángulos pequeños, los pequeños formados entre el lazo y la vertical, de cualquier superficie, ¿verdad? Si es pequeño esto, pues se cumple esa preposición, y siendo la aceleración de la gravedad constante, ¿verdad? Tenemos que, pequeñas amplitudes y gravedad constante, entonces, el periodo de un péndulo, es directamente proporcional, a la raíz cuadrada de su longitud, eso es lo que nos está diciendo, este enunciado. Entonces, ahora, tenemos la situación, donde, en este caso, tenemos nuestro enunciado o preposición general, y vamos a aplicar dicha preposición, a una situación en particular, que es la que se nos presentan acá. Dice, dos péndulos, con la misma longitud, L, pero diferente masa, y amplitud inicial, o sea, pequeñas para ambos casos, ¿verdad? se sueltan simultáneamente, como se muestra en la figura. Se nos hace la pregunta, ¿cuál cuerpo regresará primero a la posición inicial? En otras palabras, ¿qué cuerpo tiene un menor periodo de oscilación? Entonces, les dejo, pueden pausar el video acá, analizar la preposición, y aplicarlo a la situación, y veremos, qué se concluye, posteriormente, ¿verdad? Así que, por favor, pues si pueden hacer la pausa, antes de ver la solución, para que ustedes lo piensen, sería lo indicado. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, en este caso, recuerden que nosotros no vamos a meter, tanto, valores numéricos, simplemente nos interesa un análisis cualitativo, y para ello, nos pueden servir bastante, los conceptos ya estudiados, de proporciones, proporción directa, inversa, etc. Bueno, en este caso, la preposición, nos está diciendo, el periodo de un péndulo simple, para pequeñas amplitudes, y siendo la aceleración de la gravedad constante, es directamente proporcional, a la raíz cuadrada de su longitud, por lo que podríamos plantear, esta proporción, el periodo, representado por la letra T, es proporcional, directamente proporcional, a la raíz cuadrada de la longitud, entonces, entonces podemos ver que, el periodo, únicamente va a depender de la longitud, a mayor longitud, pues tenemos mayor periodo, y menor longitud, menor periodo, ¿verdad? Ahora, leyendo la situación particular, que nosotros tenemos, nos dice, dos péndulos, con la misma longitud, pero diferente masa, y amplitud inicial, se sueltan simultáneamente, como se muestra en la figura, cual cuerpo regresará primero, a la posición inicial, muy sencillo de concluir, que es igual, que propiedades son iguales, o no, o son diferentes, ¿verdad? en el péndulo, en este caso, en el sistema que tenemos, la longitud, para el péndulo 1, y el péndulo 2, es la misma, la masa es diferente, y también la amplitud inicial, pero si nosotros analizamos, nuestra proposición, que al final, desde donde vamos a concluir, desde donde vamos a hacer, el análisis deductivo, nos dice que el periodo, no depende únicamente, de la longitud, por lo tanto, solo nos vamos a centrar en ella, puesto que es la propiedad, que está afectando directamente, la longitud, en este caso, pues vemos que la longitud, las longitudes de ambos péndulos, son iguales, por lo tanto, concluyamos que su periodo, también tiene que ser igual, ¿por qué? porque si la longitud es igual, y la longitud es la única variable, que interviene en el periodo, pues ambos períodos, tienen que ser iguales, terminaríamos con esto, la parte de, el método de, de predicción científica, o método de inducción, deducción.